...recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Son el expresidente del Perú, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia. El juez les envía preventivamente a prisión, a petición de la Fiscalía, para evitar su posible evasión. Están acusados de lavado de activos y de asociación ilícita para delinquir. Presuntamente obtuvieron fondos de constructoras para financiar su campaña electoral.